Y vamos a ver si podemos conversar con algún amigo Carlos José Lugo, el hombre de la Gerencia de Operaciones del Conjunto de los Tigres del Licei. Carlos José, ¿cómo tú visualizas o qué porcentaje le das a estas escogencias que hicieron hoy los Tigres del Licei? Bueno, nos sentimos contentos porque todo salió bastante cercano al plan que habíamos diseñado. La idea era, pues, fortalecer un poquito la ofensiva de nosotros. Conseguimos dos bates que nos interesaban. El primero, Moisés Sierra, un jugador de esta liga que no tiene restricciones. Es un hombre que juega duro, que ya nos hizo daño en una final hace un par de temporadas contra los Leones. Y él era quizás la opción más importante para nosotros en la ofensiva. Y conseguimos también a Daniel Santana, un jugador versátil. Jugar en el infil, en la segunda base, en el outfield. Suplir un poco lo que perdemos con la salida de Pablo Reyes. Agrega velocidad. Bate ahora ambas manos con poder de extrabase a las dos manos. Y un suro de bullpen como Cecilio Pimentel, que es un hombre que conoce muy bien nuestro coche, Picheo David Rosario. Lo podemos conseguir. Es un suro que lo podemos usar en roles situacionales o tarde en el juego. Y pues finalmente Luis González como una especie de seguro de vida para tenerlo en el infil. Un jugador defensivo que tú lo puedes utilizar en las últimas entradas. Y bueno, de los importados, creo que salimos bastante bien. Michael Martin es un hombre que nos interesaba como un relevo medio que te pueda tirar múltiples entradas. Y bueno, Brandon Compton era un brazo abridor que también, independientemente de lo que hizo ayer contra nosotros. Y en la temporada, pues es un hombre que también nuestro cuerpo de coche lo identificó como un hombre que puede ayudar. De modo que estamos bastante satisfechos con lo que conseguimos. La entrada de Dani Santana pudiese sugerir que no estarán contando con los servicios de algún jugador del cuadro, como Sergio Alcántara. No, no. Lo de Santana es la versatilidad. Si vamos a perder un outfield que es Jorge Bonifacio, que estará hasta el día 30. Por eso ya es conocido. Entonces, Dani es un hombre que te puede jugar en las esquinas del outfield. En el outfield te puede jugar una segunda base un día. Y nosotros vamos a tratar de mantener en la medida de lo posible, o sea, utilizar los platos y el sistema de roles, darle descanso a un jugador del outfield. Y eso que resultó en la temporada y yo creo que más o menos la idea es un bate de ambas manos que tiene poder de trabarse, agrega velocidad al conjunto, que es algo que creo que nosotros nos haría bastante bien. En otros medios se decía que el Liceo también fortalece en la receptoría. Vimos que no fue así. Sin embargo, se adjudicaron al plan que ustedes tenían. Pero estaba en los planes de los tígeres Liceo buscar receptor para resguardarse buscando respaldar a Jermín Meseo y a Anthony Benbú. Bueno, eso dependía de las circunstancias. Todo esto es un tema de las rondas en las que tú estés y de las preferencias que tú tengas. Entonces, quizás habría sido bueno tener un catcher, pero otros equipos se adelantaron. Y nada, un catcher puede, tú puedes conseguirlo después del primero de enero en adelante, lo puedes conseguir de otras ligas. Y ya de hecho uno ha puesto algunos nombres sobre la mesa en caso de que exista la necesidad. Bueno, muchísimas gracias Carlos José por estos minutos. Gracias a ustedes y buena suerte. Bien, las palabras de Carlos José. Gracias.